¿Cómo están gente? Somos aquí con un nuevo video para el canal y pues como pueden ver ya terminé el último autobús que construí es el primero que hice desde hace... bueno, desde que me lo regalaron y aquí está es el vino olímpico de estriga blanca le hice el... como pueden ver le hice y le pinté las pantallas no, digo, las cortinas, las pinté de color café y pues aquí está el... bueno, ya les enseñé diariamente se abren las cajuelas el motor y la puerta ya se abre y bueno, eso es todo si te gusta el video, espero que te guste el video y si te gusta, ponle like a videos abajo, saludos, chao y suscríbanse a mi canal comenten qué autobús voy a hacer o qué más porque ya son todos los que hice que son estos y acá que son estos y bueno, pues eso es todo y nos vemos en el próximo video adiós